Tardamos un poquito más porque yo me quedé así como impactada con algo que llegó acá al estudio, pastelitos, alfajores, Barobero, ¿usted se imaginaba esto? No, la verdad que no. Miren lo que es, es maravilloso eso, y a mí que me gusta lo dulce, quedé así como impactada, me tuvieron que decir, vamos, vamos, que sigue el programa. ¿Sabe qué le digo? Empiece la dieta el lunes, como se suele decir. Obvio, obvio, usted también, déjelo ahí, claro, por favor. Bueno, vamos a presentarlas primero a las chicas, Sabrina Brennan y Antonella Pérez, que están hoy acá, bienvenidas a las dos. Muchas gracias por estar acá y por esa bandeja, chicas. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Sabri, vos sos chef y pasaste por la pastelería, pero ahora tenés otro emprendimiento. Sí, nosotros... Acércate un poquitín, ahí, ahí está. Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento que hacemos una conjunción entre lo que sería la cafetería, pastelería y una casa de pastas. Sí, es como un concepto bastante diferente a lo que se suele entender como una fábrica de pastas. Está bueno, igual, me gustó. Es algo distinto, me gusta esa mezcla. Contame, ¿cómo nació esto en vos? ¿Cómo nació esto de ser chef o de la pastelería? Bueno, yo desde muy chica me encantaba la cocina y empecé, primero empecé de manera en casa, para la familia y demás, y después estudié y pasé por grandes lugares, viví un tiempo en Europa, en grandes pastelerías y demás. Vuelvo al país, sigo trabajando hasta que empiezo a meterme un poco más con el oficio. Y ahí, en pandemia, la conozco a Anto, que inauguramos un restaurante y trabajamos las dos ahí. Y ahí empezamos a buscar esto de infusionar un poco lo que es lo profesional y la técnica con la cosa más de oficio de la gastronomía. Sabés que yo siempre resalto, bueno, será nuestra cuestión docente, ¿no? Siempre resalto esto de que los invitados que hacen cualquier cosa digan, me perfeccioné, estudié, mejoré. Viste que no digan, no, bueno, me salió y ya está, con eso me quedé. Está bueno, me gusta, porque es un buen mensaje que hay que mejorar. Claro, siempre en la búsqueda de incorporar nuevas cosas. Sí, claro. Anto, contame un poquito, bueno, y vos, ¿cómo es tu experiencia? Sí, bueno, mi papá gastronómico de toda la vida, teníamos fábrica de pastas en mi casa de una manera súper casera, vendíamos, pero yo con la cocina, cero. Hasta que vino la pandemia y necesitaba trabajar y, bueno, inauguramos con ella el restaurante y me enamoré de lo que es la gastronomía, menos la parte de cocina, por eso vino después, pero de lo que era el servicio, de lo que era tratar con gente, de vender. Y, bueno, tuve la suerte de encontrarme con ella, nos hicimos amigas y ahí ella me empieza a enseñar toda la pastelería. Pero yo venía con lo salado, con un sorrentino de jamón y queso, nada de... Bueno, el mix perfecto, ¿no? De pastelería y todo lo que es pastas. Yo veo ahí unas delicias increíbles. ¿Cuál es el secreto, si podés, de un buen pastelito? El secreto de un buen pastelito es la masa y la cocción. La cual. Porque la masa no deja de ser como un hojaldre. Si cayó de cocina, lo único que me gusta es comer. Claro. Hojaldre le llamamos, o en realidad lo que significa es laminado, ¿sí? Que es esto, que ustedes ven, las láminas que necesitamos que se separen unas de otras. Eso se separa porque le ponemos grasa, entonces hacen que... Es la grasa la que logra esa separación entre hojitas. La que logra la separación. Pero para que sea crocante, lo que sería la parte de la harina, de la masa de la harina, tiene que ser bastante seca, ¿sí? No tan húmeda. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que en este caso sea crocante. Entonces, y después la cocción es, para cocinar todas esas láminas, nosotros necesitamos llevar a un aceite medianamente frío para que se abran las láminas y llegue el calor sin arrebatar la cocción. Y después pasa a un aceite más fuerte donde generamos el dorado. El relleno, porque yo sé que hay una pelea, hay una quiebre ahí con el relleno. ¿Qué relleno llevan los pastelitos? Y tenemos el membrillo, por excelencia. El clásico. Sí. La gente le... A ver, a la gente le gusta más. ¿Qué patata cuando aparece? Porque viste que hay toda una polémica tanto con la pasta prola como... No, y ahora aparece el otro team que es dulce de leche. Y el dulce de leche. Sí, para mí es dulce de leche. Acá trajemos nosotros dulce de leche que es algo como mucho más nuevo. Te ganaste mi corazón, ya está. Claro, porque a mí no me gustan ni los como igual, batata o membrillo, pero cuando me dicen, no, ahora hay también dulce de leche. Ahí entré yo. Batata o membrillo es como boca arriba en Argentina. Claro. Y entró San Lorenzo, ¿entendés? Con dulce de leche. Olvidaste. Diego, en esa época, ¿se comía pastelito? Sí, bueno, además lo hemos visto históricamente en toda producción que ha tratado de darnos la idea de cómo era la vida de la colonia. Vos te vas a acordar, era algo que además estaba presente en los actos escolares. El chocolate. Alguna nena tenía que, o nene, tenía que ser pintado con un corcho de morochito, de mulato, y vendía pastelitos. A mí siempre me tocaba dama antigua, y yo quería, quería, porque viste que te pintaban con el corcho y todo, pero me tocaba siempre dama antigua. Bueno, con chocolate. Sí, con chocolate. Yo tendría que haber vivido en esa época, claramente. Qué lindo. Debe haber sido, pero tenés que pensar las cosas que no había en esa época. Yo siempre soy un defensor del tiempo que nos toca vivir. Y tú dices, no, todo tiempo pasado fue mejor, relativamente. No, claro, bueno. Es muy lindo vivir con ciertas comodidades que hoy están generalizadas. Y que todos podemos aprovechar de ellas. Con la luz, por ejemplo. Claro, obviamente. Digo, sacando mitos, llovía, no llovía, había sol de 25. No, sí, 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 fue un día feo. Ok. Sí, llovía. Estaba... Tenía ese clásico clima húmedo de Buenos Aires en mayo, que nosotros lo estuvimos viviendo hasta hace unos pocos días, que no fue tampoco tan frío. Estamos viviendo días de mucho frío, pero veníamos de unos días que... No eran tan fríos. Lo que había era humedad, o humedad fría, pero no frío. No es frío invernal. El 25 de mayo, esa semana, fue húmeda y además la mayoría de los cronistas de la época, y también lo hacen aquellos que nos dejaron la impronta de la imagen, el cielo grisáceo, la humedad en un suelo, en un piso, mucho más poroso y permeable para las humedades, ¿no? Porque mucho barrial. Sí, 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 no teníamos ahora lo que tenemos ahora. Yo me emocioné tanto con la cocina de las chicas, que no dijimos que hay mensajes ya, Agustín. Hay mensajes, empezaron a llegar los mensajes. Tenemos uno de Carlitos, de Huracán, justamente. La contratuya. Hola, muy bueno el programa. Feliz Día de la Patria. María Esther, sos una genia, pero hablá algo del globo. No existen. Pero yo te quiero mucho, seguí nos escuchando. Hola, Feliz Día de la Patria. Esperando, ansiosa a los dos más uno. Inés de Flores. Ah, muy bien, sí, porque lo avisamos en redes. Ya llegan, ya llegan. Soy Martín de Villaluro. Quiero algo de música para festejar este sábado hermoso 25 de mayo. Ya viene, la segunda hora te viene. Chicas, cuéntenme, porque yo ahí en la bandeja, yo hablé de los pastelitos, porque es lo tradicional que se come los 25 de mayo, pero veo más productos que están impresionantes. Impresionantes, impresionantes. Después vamos a subir fotos para los que nos están escuchando en la radio y los que nos están viendo por YouTube están viendo ahí la bandeja. Yo creo que se los quieren comer los que nos están viendo, que los quieren ver en foto. Sí, están diciendo, a ver eso. ¿Eso se sortea también? No, eso queda para la conductora. Hay que alimentar, querido. Bueno, cuéntenme, ¿qué es eso que está ahí? Bueno, el chipá, perdón, el chipá en nuestro negocio es algo que, porque nosotros tenemos una técnica, nosotros no sacamos cantidad, sino nos pedís un chipá y lo sacamos en el momento para que no se ponga duro. Ese es el secreto del chipá, porque se pone muy duro, ¿no es cierto? Con el paso de las horas. No es nuestro secreto, por lo menos. Por eso. Y descuento que el de ustedes no se pone duro. Yo sé que vos estuviste degustando, así que sí. Sí, sí, sí. ¿El santafesino lo hiciste vos? Después lo que nosotros tenemos es toda una línea de alfajores, que se venden bastante ahí en Santo, y la característica nuestra es que vamos a lo argentino, ¿no? A esto, lo grande, lo abundante, nada de chiquito, ni de escatimar, ni en dulce. Se ven los tamaños que son así como, extra, 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 divino. Sí, se nota, bueno, algunos están cortados, la cantidad de mercadería que tienen, que está bueno, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a volver, ahora que vale la pena. Nosotros buscamos eso, estamos en un lugar donde buscamos tener clientes y ir generando servicio, obvio, y también que sea un buen producto de materia prima y demás. Bien. Acá me llega una pregunta a mí, dice, preguntar si se pueden hacer pastelitos con harina sin gluten. Patricia Pauro me pregunta. A ver, sí se podría hacer, habría que ir perfeccionando la técnica y viendo cómo se desarrollan, pero sí se podría hacer. Ok, ok. Sí, porque hay mucha gente que tal vez no puede y está bueno como saberlo y si no, che, olvídense de los pastelitos, los como yo, o sea, más o menos es así. Es así. Chicas, cuéntenos dónde están, porque estamos hablando de los productos, de lo ricos que hacen, pero cuéntenos un poquito del negocio. Nosotros estamos en San Telmo, en Humberto y Chacabuco, justo en la esquina, y ahí tenemos nuestro lugar donde vemos, todo es a la vista, ¿sí? La elaboración de pastas, todo lo que se hace, pastelería y demás, y la cafetería. Así que, pueden pasar. Qué bueno esto, ¿no? ¿Cuántos están innovando con eso de que los productos se hagan a la vista y que la gente pueda ver la calidad y nada, la limpieza y todo lo demás? Sí, nosotros tenemos la impronta de ser como muy cálidos y nuestra gente que colabora con nosotros también. Entonces, incluso, si querés, podés preguntarle al que hace la pasta, cómo hace el relleno o que te cuente. A veces él mismo te sugiere, yo quiero tal cosa y te dice, bueno, lo mismo con todo lo que es dulce, ¿no? Porque creemos que es un poco esto lo que yo decía, digo, me parece que a veces nosotras no solo nos encanta lo que hacemos y nos apasiona, y es transmitir también y conectarte con las personas a través de lo que hacemos. Sí, claro. Bueno, ¿qué pastas son las que ustedes trabajan? ¿Qué platos podemos degustar ahí? Lo mejor que vas a probar es el sorrentino de bondiola. ¡Upa! No lo conozco. Para un día como hoy. Quiero conocer. De acá todos en excursión, ¿eh? Todos uno tras de otro caminando. Y no estamos tan lejos, podemos irnos caminando. Es cierto, mira. Bueno, sorrentino, ¿a quién se le ocurrió esto? A nuestro pastero, que es un 20. Y para los que no comen carne, lo mejor que pueden comer son los ñoquis rellenos. Ajá. Que se hace un volcán de muzarella que... ¡Uuuh! No, no. A esta hora nos está matando. Y es que esta es la hora de la picadita. Sí, 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 pero viste que uno ya piensa en lo que viene. Ya está. Me gustó la venta, un volcán de muzarella, pero allá arriba, claro. Si no convoca con eso, no convoca con nada la muchacha. No se nos puede olvidar, no se nos puede pasar por alto. Y después, bueno, me como el volcán de muzarella con los ñoquis. ¿Qué postrecito puedo... porque me imagino que los postrecitos deben ser... Tenemos un montón de variedades. La chocotorta es una gran estrella que tenemos. Tenemos... tenemos lemon pie, tenemos la de chocolate y maracuyá, que funciona muy bien. Ahí tenemos varias opciones. Bien, bien. Tenemos de manzana, o sea, vamos buscando... Cuéntenme en qué horarios y qué días puede ir la gente a comer. De lunes a jueves estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche. Viernes y sábado estamos hasta las 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. Bien, o sea que los viernes y sábados podemos ir a cenar también. Sí. Hasta pueden ir a tomar un trago y demás, porque también tenemos eso. Está completita la cosa. O sea, uno arranca con un traguito, después se come el volcán. Me cantó de la casarela. Y después se come una chocotorta y ya está. Listo. Está hecho. Claro, está feliz para el resto de la vida. Chicas, nos encantó de verdad tenerlas acá. Es un gustazo. Gracias por lo que trajeron, porque sé que en estos tiempos nada es fácil y todo se complica con tiempo, con inversión y demás. Así que muchas gracias por estar. Díganos nuevamente el nombre del lugar y la ubicación. Es Santo. El Instagram es santo.bardepastas y estamos en Humberto Primo 702. Bien. Sí, cerquita. Humberto y Chacabuco. Yo pasé gran parte de mi adolescencia en esa cuadra, porque el colegio al que fuimos con Nacho Riverol, del que hablábamos hace un rato, está en Chacabuco 922. Así que estábamos ahí a la vuelta. Sí, tres cuadras. Bueno, nos queda bien. Ya estamos reubicándonos, ya estamos con los GPS buscando cómo podemos ir hasta allá. Andaremos por santo. Sí, claro. Me gustó. ¿Por qué el nombre es santo? Es la combinación entre el nombre de ella y el mío. Sá de Sabrina, Anto. Anto. La pensaron todas. Muy bueno. No, no, pero además... Intersección de conjuntos, dirían los matemáticos. Y además, Anto, me parece que es la que te vende así como el flash, ¿viste? Con lo del volcán me mató. No, 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 hombre. Este, y la pastelera de lujo que tienen allá, ya está. Hicieron una combinación. También pueden llevarse, ¿no? Para cocinar en sus casas las pastas. Ah, qué bueno. Ah, mirá. Bueno, otra opción. Y qué nos da, las pastas y las salsas, por ejemplo. Claro. Ok. Sí, sí, sí. Nos tienen que dar los tips de las cocciones, ¿no? Claro. El tiempo de cocción para no hacer lío y si no nos quedamos a comer lo que nos dan ustedes allí. Si no, no nos sale ese volcán de muzarela. Claro. Sí, ¿y dónde está la muzarela? Se perdió. Muy bueno eso, me gustó. Y por supuesto, sí, las delicias dulces también se van a llevar. También se las pueden llevar. Sí, sí, sí. Muy bien. Puestas en muchos casos. Yo no sé si llega a mi caso. En cuanto la compro ya voy comiendo por el camino, pero bueno, en fin. Agus, decimos de nuevo por el sorteo de Delicias de Vinos, la Vinoteca Express en tu barrio. Dale, estamos sorteando por Instagram, Delicias de Vinos. Nos pueden escribir también por YouTube si quieren participar del sorteo y nos anotamos. Y hasta cuándo vamos a estar sorteándolo. Y ahora les decimos, pero que entren. Que entren y que participen. A lo mejor le damos una semanita más y lo hacemos el sábado que viene. Dale. Para que durante la semana también se puedan anotar. Lo extendemos hasta el sábado que viene, entonces. Listo. Lo extendemos de sábado a sábado, entonces durante toda la semana, porque a lo mejor no tuviste tiempo, estás haciendo otra cosa. Bueno, durante toda la semana y el próximo sábado lo sorteamos acá. Ahí está, Javi. Mira, en la pantalla. Ahí estaban viendo el sorteo. Hermosa. Hermosa. También las bolsas, ¿eh? Todo muy lindo. Muy lindo, la verdad. La verdad que quiero felicitar porque la producción hoy, impecable. Impecable. Trajo todo, ¿eh? Se esmeraron con todo, trajeron a los invitados. Muy bien. Muy bien, Martu y Agustín. La verdad, excelente. Diego, sacamos algún mito más. Escarapela. ¿Era la escarapela la que tenían en...? No, no, no. La escarapela es posterior. Pero la distribución de cintas fue una forma de controlar el acceso. Era como las famosas pulseritas. Las pulseritas nuevas. Que hoy se usan para los eventos. Y ahí la verdad que el accionar de personajes como French y Beruti, que eran además, no solamente, no eran repartidores de escarapelas o de cintas. Eran verdaderos revolucionarios. Eran la pesada de los revolucionarios. Porque eso sí que... Andaban armados. Si venías a... Otra, andaban armados. No digamos hoy. Andaban calzados. Calzados. Sí, sí, se las conocían todas. Eran unos porteños de ley. Pero además eran tipos que se rodeaban de gente con capacidad de acción. ¿Qué es lo que tiene que pasar en cualquier evento de características políticas? No está mal que lo digamos. Lo que hoy nosotros consideramos próceres. Fueron políticos del ayer. Hicieron política. Sí, claro. Venían con ideas. O sea, que eran políticos con ideas. Se habían formado, habían estudiado, como decíamos antes. Pero eran capaces de poner en práctica esas ideas. Y las llevaban a cabo. Y algunos tenían misiones un poco más fuertes que la de ir a... Había que ser muy corajudo para pararse en el cabildo y hablar en contra del poderío español. Y de la teoría divina del poder. Para ser un Castelli o para ser un Juan José Paso. Había que ser corajudo. Pero a lo mejor Juan José Paso era un hombre de la pluma y la palabra y no de la acción concreta. Hay quien dice, ¿qué pasó con Moreno en aquel entonces? Moreno era un fenómeno en cuanto a lo doctrinario. Pero si uno mira ese cuadro, que yo creo que es una maravilla, el que hablamos antes del cabildo abierto. Lo va a ver a Moreno Moreno sentado en primer plano, en la punta de la derecha, reflexionando. Está pensando, no está hablando. Y de Moreno tenemos la idea de que era un fogoso tribuno. No habló en el cabildo abierto. Su tarea de doctrina había sido participar de las famosas mesas de los cafés. Prácticamente, fundamentalmente, el café de Marco. Pero en la acción política concreta de esos días, a Moreno no se lo ve en el primer plano. Moreno va al primer plano recién cuando se elige la nueva junta. Que eso pasa el 25 de mayo de 1810. Porque durante la noche del 24 y la madrugada del 25 empezaron a circular por Buenos Aires una serie de cuartillas de hojitas, muy cortitas, pero sí con muchas hojas agregadas, con firmas, que eran los que querían, decían, estos son los que tienen que ir a la junta. Porque en la junta que había hecho el cabildo después de las votaciones, al virrey lo convirtieron en presidente de la junta. O sea que era una especie de gatopardismo, esa famosa novela de Giuseppe Tomás y de la Ampedusa. Que cambie algo para que no cambie nada. El que era virrey se convertía en presidente. Ahí renuncian Saavedra y Castelli y queda descabezada esa junta. Por eso el episodio de las horas previas a lo que hoy estamos conmemorando es la gente, los vecinos, con esta categoría tan particular, los vecinos, que no eran todos, firmaban apoyando cómo se debía integrar esa junta. Y en esa junta aparece Moreno, en ese proyecto de junta, que es lo que se trata en la mañana, en el cabildo, que sigue siendo un cabildo abierto, y que el pueblo quiere saber de qué se trata. Qué se estaba discutiendo en la sala capitular de nuestro edificio cabildo. Que hoy nosotros le damos una... a veces uno se confunde. El cabildo era una entidad municipal de la Buenos Aires Virreinal. Y tenía su calabozo la semana. Hace dos semanas estuve recorriéndolo con uno de sus magníficos guías que están preparados. Fuimos con un grupo de chicos del colegio. Le mando un abrazo y un saludo a mi amigo, el director del Museo del Cabildo de la Revolución de Mayo, el profesor, nuestro querido Horacio Mosquera, que además tiene un elenco, un staff de guías y de trabajadores del cabildo. Qué lindo, es imperdible eso para recomendar. No se lo pierden. No hoy, que seguramente entre ayer y hoy, con toda la cuestión de... Es un paseo... Primero que yo sostengo que ningún chico tiene que dejar de ir a visitar el cabildo. No, claro, claro. Si no fuiste de chico, anda de grande o vuelve. Los que fuimos de chico tenemos que volver a ir de grande. Eso es lo que yo viví en estos últimos tiempos. Pero quiero que los chicos, sobre todo adolescentes, con capacidad de comprensión, entiendan y tengan la vivencia de estar en los lugares donde sucedieron los hechos. Ahora, Diego pensaba, ¿no? Lo más jugoso, como siempre, de todo, son las horas previas, los días previos o esas cosas de trastienda que uno no vio. Por eso está bueno estudiar la semana de mayo. Porque uno habla del 25, y son una semana entre la famosa noticia de la caída de la Junta de Sevilla. Momentos muy complicados. Un episodio hermoso como el del 22 de mayo, que casi se malogra el 23 y 24, con la famosa Junta de la que decíamos recién, donde lo metían por la ventana a Cisneros. Y en realidad Cisneros estaba terminado políticamente, y estaba terminado lo que representaba a Cisneros. Cisneros se había malquistado con todos. Tiene por ahí una famosa frase que siempre se recuerda, dado que el pueblo no me quiere, y el Ejército me abandona, hagan lo que quieran cuando le pierda la vida abierta. Si la palabra fue, si el Ejército me abandona, ¿qué esperaba? Reprimir con el Ejército. Claro. ¿Cómo me gusta esto? Seguimos un poquito más después de la tanda. Chicas, Sabrina, Antonella, nuevamente, gracias por estar acá, gracias por traernos las delicias de santo. Repetimos la dirección, Humberto Primo. 702. 702, acuérdense, pastas. Cosas ricas de pastelería, tanto para comer en el lugar, como para llevar, de lunes a jueves, de 9 a 20 horas, viernes y sábado, hasta las 12 de la noche. Exactamente. Mirá cómo me queda. Te vamos a esperar pronto, me imagino. Otras cosas no me quedan tanto. ¿Algún mensajito tenemos, Agus, antes de la tanda? Sí, nos llegó por YouTube un mensajito de Nancy. Hola, yo fui a merendar al local de las chicas, muy riquísimo todo, y muy buen servicio, lo recomiendo. Vamos, muy bien. No es riquísimo, muy riquísimo. Muy bien, se nota que le gustó.